Y llegó el final del programa y estamos seguros que les ha encantado tanto como nosotros. Quiero agradecer a Instituto Montalvo por dejarnos regias y divinas, a Moda Camil por sus maravillosos calzados. Recuerden que estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Vida Divina TV. A mí me pueden encontrar como cintiatotm y les recuerdo que estamos todos los sábados al mediodía y todos los domingos a las 11 de la mañana. También les cuento que se vienen muchas sorpresas, regalos y más. Así que estén atentos, no se pierdan el programa para nada. Esto ha sido todo y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!